Y justamente recordó a adultos mayores y personas con discapacidad que tienen hasta mañana para cambiar su tarjeta Banamex a la del Banco del Bienestar para poder seguir cobrando su pensión bimestral. Los interesados deben consultar la página gov.mx-bienestar y solo necesitan su CURP para obtener fecha, lugar y hora para realizar su trámite.